Recuerden que no va a haber... ¡Oye! Tremenda derecha derecha aplicada por Joe Mapanda. Lo mandó directamente al suelo. Casi lo mandan a Morpheo a dormir. Y la verdad interesante, la derribada ahora. Esto venía temprano. Esto no quieren ir a ningún segundo round, señores. Y va en la lucha... Conocimiento de lucha libre este muchacho. Con todo, el Mapanda lo tiene ahora en una posición bastante interesante. Bloqueando los golpes de Basra. De verdad que este combate va a echar chispas de la pantalla, señores. No se mueva nadie. Y sigue el castillo aplicado nuevamente por Mapanda. Tratando de salir de esa monta de su oponente de la esquina roja. Y sigue castigando uno tras otro el pelador Basra. De verdad que tiene mucho conocimiento de piso, de verdad. Pero tiene que ser mucho más cambiar la monta en la posición. Para poder darle golpes certeros al área del rostro de su oponente Joe Mapanda. Estos son muchas experiencias en la pelea amateur. Y próximamente veremos que van cruzando la línea divisoria para la profesional. Y sigue el movimiento bien provisorio de Mapanda. Transbloqueando cualquier intento de golpes certeros de este pelador Basra. Está buscando alguna abertura, pero no le da chance. El peleador Mapanda, de verdad que tiene mucho sistema defensivo muy bien estructurado. Y de verdad que las 145 libras de este título va a dar mucho de qué hablar, señores. Y Mapanda quiere incorporarse, pero no le da chance. Basra, este peleador, tiene una estatura un poquito más pequeño que el Mapanda. Tratando de usar las rodillas, pero el bloqueo defensivo de Mapanda es muy interesante. Ahora le cule el rostro con el brazo derecho, pero qué humillación, de verdad que sí. Le da el golpe al área del plexo solar a Mapanda, pero está dominando muy bien el ataque de su oponente con una manera muy defensiva. Sigue trabajando encima de él de Mapanda, pero Basra no está siendo certero, no pasa nada. Está peor que el río, el río viene y no pasan ni las piedras. Y sigue el castigo nuevamente aplicado por Basra. Movimientos bastante sin efectividad, un poco indoloros y de verdad, pero Mapanda ahí suena la campana. Oh, y realmente el boxeo. Él ya de derecha no dio en el blanco, pero se va al agarre, el clinch. Mapanda, mejor posición. La derribada lo tiene, pero el ataque se lo lleva primeramente al piso. La derribada, nada menos que Justin Basra. Tiene que, miren esas pinzas aplicadas por el Mapanda para inmovilizar el ataque de su oponente de la esquina roja. Tiene que mantenerlo, pues, bastante ocupado en el área del piso, que no se puede levantar o incorporarse Basra. Sigue buscando una abertura Basra, pero bien el bloqueo aplicado por Mapanda. Donde suelta una derecha de Mapanda, la historia va a cambiar totalmente. Es un giro de 360 grados. Ahora miren esta, esta variación de Kimura, pero no se le excesa muy bien el Basra. No pudo hacer, no pudo lograr mucho castigo, porque esta posición es desfavorable para su persona. A un minuto 42 segundos aproximadamente. Ahora está dando cabezazos, ahí me pareció, de verdad. Un minuto bien peligroso de parte de la posición de Basra. Basra sigue castigando el brazo izquierdo de Mapanda, pero Mapanda se zafa de manera satisfactoria. Ahora van tratando, ven como las rodillas laterales entran. Pero ahora se mejora la posición, señores. Pero Basra, no, no, no está haciendo efectivo con los golpes. Ahora sí, izquierda, derecha, izquierda. Ahora sí, señores, lo cierra con la mata a León. Me parece que eso es todo. Eso es todo, señores. El baile lo tienen de la esquina roja.